Recuerden que DHL, FedEx, UPS, Paquetería, funge como su agente anal de confianza. Él a su vez tiene atrás de él un agente anal de confianza que le ayuda con las operaciones de paquetería que ellos tienen. Y ya sea el agente anal de la paquetería o el agente anal externo, les recuerdo que somos males necesarios. El gobierno, el SAT, nos puso para cuidar que ustedes paguen impuestos, que no hagan cosas que no deberían de hacer. Entonces, ¿por qué te pide? Porque la ley nos pide que las facturas de compra o las facturas de importación tengan ciertos requisitos fiscales. Que también te lo puede marcar el Código Fiscal de la Federación, si no me recuerdo. ¿Qué requisitos debe tener una factura de importación? El nombre completo del proveedor, quién te está vendiendo. El domicilio completo del proveedor, con código postal completo, número interior, exterior, colonia, delegación o región, lo que tenga con código postal. Muchas veces los proveedores no ponen el código postal y es necesario. El Tax ID del proveedor, que viene siendo como el RFC del proveedor. Debe de venir el nombre del comprador completo, en este caso tú como importador, tu domicilio completo, tu RFC completo también. Debe de venir el número de factura, la fecha de la factura, debe de venir, no detallada, pero debe de venir qué estás comprando, gorras, la descripción, qué cantidad, qué precio unitario, qué total o qué subtotal para tener el total al final. El número y en letra debería, la factura. Y el incotero en el que estás comprando tú o negociando tu compra-venta internacional. Recuerda que los incoteros son los términos de compra-venta internacional. Ojo, esos son los requisitos que debe llevar la factura. Pero si al final la paquetería, fungiendo como tu agencia aduanal o el agente aduanal externo, te pide que la factura debe de llevar algo por criterio y experiencia de proteger tu patrimonio, tú estás obligado a ponerlo. No sé por qué, y lo digo con todo respeto Osvaldo, ustedes luego se cuestionan mamás que no deberían de cuestionarse. Tú cumple, ¿cuál es tu problema? Y yo siempre les he dicho, el peor enemigo de un importador para mí es el propio importador por ese tipo de pregunta. ¿Cuál es tu problema? Que el proveedor no te lo quiere poner o te lo quiere dar, etcétera, etcétera. Entonces el segundo gran enemigo de un importador, después del mismo importador, es el proveedor. Entonces el incotero es un requisito que te lo pide la ley que debe de llevarlo, especificarlo, ya sea en la factura, una carta 318 juramentada. ¿Qué incotero es el más conveniente? No hay incotero más conveniente. Tienes que ver la guía emprendedora, tienes que ver el curso que te acabo de decir de incotero, porque yo no estoy en tu empresa. Yo no puedo saber qué tanto puedes gastar mes con mes, digamos. Igual el incotero depende, cada traje se hace a la medida, digamos. Si es vía aérea por paquetería, yo siempre les he recomendado CPT, para mí es el idóneo. Vía aérea por paquetería, para mí el CPT, no te salgas de CPT. ¿Qué te incluye? Valor mercancía y envío, te les he dicho. El incotero CPT puede estar neto o desglosado, ¿qué quiere decir el salvador? Son mil gorras, a un dólar la gorra, mil dólares, CPT. Te está incluyendo ahí mercancía y envío aéreo, ¿va? Otra opción es ponerle mil gorras a punto 90, 900 dólares, más valor envío, 100 dólares, 900 más 100 mil dólares. Sigue siendo CPT. ¿Cuál es la diferencia? Que viene desglosado. Los dos son CPT. Yo recomiendo que el CPT no me lo desglosen. Le pongan a dólar la gorra, mil gorras, mil dólares, CPT y no desglosen el valor del envío. Porque ese es el CPT, digamos, para mí formal. El desglose se me hace mucha mamada. Otro vía aérea que puedes utilizar también sería el CIP. ¿Cuál es la diferencia? Que esta parte trae seguro. No lo recomiendo en vía aérea, la verdad, pero puedes utilizarlo si quisieras. CIP. En esta, el seguro, en caso de un siniestro, está tu nombre. Tú tienes que levantar el reclamo, tú haces todo el trámite, etcétera, etcétera. Hay otro incoter que es el DAP y el DPU. Cualquiera de esos también puede ser válido. El DAP, ¿cuál es la diferencia? Y el DPU, que no llevan seguro en teoría. Pero si pasa algo, el que lleva el seguro es tu proveedor. Si pasa algo, él debe de recuperar su mercancía con el seguro. La diferencia del DAP y el DPU es que el DPU según incluye la descarga y el DAP no. Que se me hace una mamada con todo respeto. Entonces, para no, ya te dije, vía aérea puede ser CPT, CIP, DAP o DPU. Yo te digo, no te salgas del CPT. Todas mis importaciones vía aérea, manejo CPT. Pero cada caso, un caso en específico, vía marítima, por ejemplo, si tienes un buen agente banal de confianza que te pueda ofrecer el servicio marítimo, como yo se lo hago a mis clientes, podrías comprar en FCA vía marítimo, ya sea contenedor carga suelta FCA o FOB. Que el FOB es usado incorrectamente, pero ¿por qué te doy la opción de FOB? Porque si te digo FCA y tu proveedor no conoce la variante de FCA con entrega en puerto o en bodegas fuera de puerto, no nos lo entrega. Es que él quiera huevo el FOB. Pero el FOB es arriba de un buque y ni siquiera lo entrega ahí. ¿Por qué? Porque el proveedor no sabe de incotar tampoco. Entonces, en carga suelta o contenedor vía marítima puede ser FCA o FOB y es válido. Ahí solo te impone la mercancía en un lugar establecido en China, en destino, en origen, perdóname, y él se carga de la exportación. Tú te cargas de la importación. Si no tienes un buen agente donal de confianza que te vende el servicio marítimo y tampoco tienes una naviera de confianza, pues cómprale también vía marítima en CPT, que incluye el envío o SIP con seguro. De esos dos no te salgas. Nunca DDP porque es contrabando y nunca Ex-Work porque Ex-Work te deja toda la responsabilidad a ti hasta de la exportación. No tiene caso. Y dices, ¿esto afecta al valor de la aduana o suben los impuestos? No sé qué contestar. ¿Por qué? Porque esa pregunta, al momento de hacerla, denota que no tienes conocimiento. No hay respuesta en sí. Porque sí afecta y no afecta. ¿Cómo, chava? Sí, sí, sí. Es que si tú compras, por ejemplo, vía aérea en FCA y la factura te cobra en FCA, falta el flete aéreo. A lo mejor tú contratases directamente a DHL México y le compras la guía en DHL México y se la mandas a tu proveedor en China vía correo, la guía para que la imprima y lo lleve o recoja el paquete. Pero él solo te vendió la mercancía en FCA. El envío lo pusiste tú. Entonces, ¿afecta a Salvador? Viene siendo lo mismo. En lugar de venderte él en mil dólares, te vendió en 900 y tú pagas los 100 acá. Al final, cuando hagas el pedimento a uno, la factura le vas a decir a tu paquetería de DHL. Ok. Mercancía, valor, factura, FCA, 900 dólares. Más lo que yo pagué en 100 dólares, mil dólares. O sea, y si compras el PT mil dólares a Salvador, pues pagas impuesto sobre mil dólares. O sea, para mí esa pregunta está de más, está mal formulada, la verdad. Porque omitir los 100 dólares del envío se puede presumir como omisión de impuestos o subvaluación. Le estás bajando el valor a las mercancías, digamos. Y te pueden multar por esa omisión de impuestos porque los 100 dólares de envío también graban impuestos. Entonces, el quitarlos, te llega una multa, no puedes quitarlos. O sea, intento explicarlo de la forma más coloquial posible. Quitar los 100 dólares para mí es subvaluar, bajar el valor de la mercancía. Aunque me digas, es que no es el valor de la mercancía, es el envío. Tenemos que ir a considerar qué concepto se considera el valor de la mercancía. Y el valor de la mercancía se considera valor de la mercancía más los incrementables. Y esos incrementables son los fletes. Son cosas más técnicas. No me quiero meter ahí. Porque este canal lo intentamos no ser tan técnico. Me dice una vez un experto en comer exterior. Se lo hablas muy coloquialmente. Le digo, de eso se trata, güey. Yo le hablo de expertos. Mi canal no es para expertos de comer exterior. Mi canal es gente que no tenga conocimiento en el tema. Para que puedan digerirlo y aprenderlo. Hay canales que yo sigo de repente de expertos en comer exterior. Que ni yo les entiendo. Y yo soy experto, y yo no les entiendo. Le digo, güey, eres tan experto que ni los expertos se entienden, cabrón. Le digo, tu lenguaje está acá. Estás cabrón, le digo. Entonces, esa parte para mí no aplica, mi buen Osvaldo. Pero es buena tu pregunta. Y ojo, mucho importador, con todo respeto, no controla y no domina los incoters. Y para mí están mal. Deberían de conocer e interpretar los incoters. Es un requisito. Aparte de tener el ABC de las importaciones, que es activar tu padrón. Buscar un agente de confianza y tener tus fracciones por tu agente o anal. Ustedes deben de saber de incoters. Y ahí les di un curso gratuito que pueden verlo. Tienen que verlo nada más. ¿Sale? Mi buen Osvaldo, saluditos. Gracias por la pregunta. ¡Sale? ¡Sale! Gracias por ver el video.